Preferentemente, esta palabrita mágica que no es excluyente, digamos, preferentemente tiene que tener una relación a aquellas formaciones que ustedes tienen, o sea, por ejemplo, los cursos de cocina o de enfermería que están haciendo las chicas, con el empleo que vayan a buscar. Preferentemente, ¿sí? Lo que quiere decir es que si no tiene esa relación, de todas maneras puede presentar el aprendizaje. ¿Por qué? Porque lo que el gobierno quiere es premiar el doble esfuerzo, el trabajar y el estudiar. Y si esa persona no consigue un empleo que tenga una relación directa con su formación, el doble esfuerzo lo hace igual. ¿Está bien? Entonces igual tiene que presentar el aprendizaje. ¿Por qué queremos que tenga una relación este empleo con la formación? Porque las personas que van a trabajar, los chicos que están aspirando a ese cargo de PPP, a ese grupo de PPP, si consigue un trabajo que tenga relación con la formación que tienen, es más probable que se sientan cómodos en el lugar de trabajo, que lo hagan con más dinamismo, que lo hagan con más entusiasmo y que el fin último que tiene que programar es que ese empleador, esa empresa, lo deje efectivo. ¿Está bien? Entonces, si el chico hace algo que le gusta, ¿por qué es algo que le gusta? Porque ya lo eligió de antemano, es más probable que se desempeñe con más soltura, con más fluidez y que haga mejor la tarea y que el empleador vea esto y que lo contara. ¿Está bien? Eso es lo que queremos. Que una vez finalizado el PPP, el chico quede trabajando en la empresa. ¿Está bien? Pero si no tiene esta relación, si no encuentran esta relación, por ejemplo, estoy estudiando peluquería y en las peluquerías no tienen empleo calco, no están en condiciones para tomarla como un PPP y consigue trabajo en un super. El doble esfuerzo no es igual, va a trabajar, está capacitando también. Entonces, lo mismo tiene que presentar el interatendiz. Y en eso es que radicaba, sobre todo, la confusión de la gente que decía, no, yo estudio, por ejemplo, electricidad y no encuentro.